La carrera interesante al principio, ahí teníamos quien había hecho el 1 en clasificación, volvía con toda, Justín Sánchez, el número 2 era para carretero, o sea que los motores de Quino Sancote estaban andando bastante bien, más atrás Freddy Díaz Costilla, muy retrasado Luke en la clasificación, pero se veía una linda carrera con pocos autos, atención al 8.50, yo creo que hay más autos, hay gente que puede estar en la pista y que podría poner un poquito más de números en cuanto a los autos que largan en competencia, ahí vemos la largada, Justín Sánchez que dominaba la primera vuelta, con carretero, Díaz que con ese Gordini está haciendo las cosas muy bien, Costilla, el campeón de la categoría, detrás, Quino Sancote y Lucas Mohamed, que también, bueno, se trenzaban en ese grupito bastante el Luque que se paraba ya en la primera vuelta, y Semillita Palermo, que bueno, lleva el Gordini de la mejor forma posible, a ese Gordini seguramente lo van a mejorar un poquito más en las carreras que vienen. Ahí pasaba al frente ya, Mike Carretero, que parecía imponer condiciones en la pista con Justín Sánchez muy, pero muy seguidito. Los dos autos decíamos, con motores del mismo preparador, y los dos autos van a sufrir el mismo problema, uno en la vuelta 4-5, creo que es el de Mike Carretero, que pincha la rueda trasera izquierda, y en la vuelta siguiente también pincha la rueda trasera izquierda Justín Sánchez. Qué casualidad, y mala suerte por su vuelta. Ahí vemos, ¿no? Se mandó para boxe, venía por afuera y casi le pega Costilla. Mike Carretero, que trata de entrar a cambiar gomas, pero bueno, es muy difícil cambiar gomas en esta categoría. De ahí, también en esa vuelta, en la vuelta siguiente, se empezaba a quedar, como vemos, Justín Sánchez, y ya pasaba a liberar las posiciones Costilla, muy firme, con un Freddy Díaz que lo buscó dos o tres veces hasta que se fue afuera, y bueno, de ahí Costilla pudo, digamos, hacer una carrera más tranquila. Detrás se veía esto, ¿eh? Quinoa Sancot con Sebi y Mohamed. Una carrera realmente muy buena de estos tres pilotos, Mohamed tratando de llevar para adelante a José Sebi, y se veía, como dije anteriormente, una buena carrera. Ahí vemos la entrada a boxe de Justín Sánchez, y así peleaban los dos primeros, Costilla y Freddy Díaz. Freddy Díaz después se retrasaba. La carrera terminaba de la siguiente forma. Así que en el primer puesto fue el ganador, Sergio Costilla, segundo José Sebi, tercero Lucas Mohamed, cuarto Tomás Díaz, quinto Juan José Palermos, luego fue Joaquín Nacancot, Miguel Carreter, y bueno, como veíamos recién, no clasificó Justín Sánchez. El récord de vuelta fue para Costilla Sergio, que fue en la segunda vuelta. Muy buen tiempo el de Costilla Sergio en la segunda vuelta. Sí, fue de un minuto seis segundos. Un minuto seis segundos. Habían clasificado creo que en 1-8, o sea que la vuelta esa es muy buena. 1-6-30. 1-6-30, había clasificado en 1-08 Justín Sánchez con el primer puesto, o sea que realmente muy rápido se estaban dando en competencia. Ese auto, el número 6 de Costilla, después terminaban de esa forma, ¿no? Sebi, segundo, ya más tranquilo cuando se había quedado Kino Sancot, terminaba Lucas Mohamed, y el banderazo final para quien seguramente va a ir a pelear el campeonato en esta temporada en el 850 centímetros cúbicos. Las felicitaciones para él. Bueno, así festejaba un poco también en el podio Sergio Costilla. Y los tres ganadores con sus respectivos trofeos posando. Ya, toda carrera seguida ya es más alegría. Cada vez más, iba más. No sé qué le ha pasado a los otros, pero yo tenía auto, yo me tenía confianza. Y aquí el más pensando en el campeonato, ¿no? Y sí. Sí, la verdad, mi papá, él lo que quería era que sume puntos nada más. Pero bueno, se ha dado y se ha dado. Otro de los que está participando, ya no participando, ya está haciendo la pole, está andando bien adelante en las competencias. Freddy Díaz, bueno, hoy también con un poco de mala suerte, venís este año, ¿no? Así es. Esperemos que la próxima estemos un poquito mejor, ya que por lo menos logramos estar un poco más adelante y estar mejor. No tenemos la suerte de llegar todavía. ¿Qué pasó hoy día? ¿Venía segundo, bien, tranquilo? ¿Y qué pasó? Por quererlo pasar a Sergio, entré un poco más fuerte de lo que debí y bueno, me fui. Pero es importante que el auto está, ¿no? Está, ha aparecido y estás peleando los primeros lugares. Sí, sí, sí. Yo creo que fue... no trabajamos mucho últimamente, pero fue un gran trabajo que hicimos el año pasado. Y los frutos estamos viendo recién ahora. Bueno, con poco trabajo que estamos haciendo ahora, que creo que a partir de ahora vamos a pelear un poquito más a punto. Felicitaciones. Gracias, muy gracias. Sergio, eh, bueno.